Muy buenas chicos, soy Fik. Hoy estamos nuevamente con Arma 3, con Proyecto Argo. Hoy estaré con una partida que la verdad es que me gustó bastante, más que nada por el cómo empezó, que ya veréis que empieza un tanto desigual. Así es que nada chicos, os dejo con ella, espero que os guste, like, favoritos, suscribiros, suscribiros, suscribiros. Cuidado siempre, más en el siguiente. No, está mal. Sí, sí. Suficiente. Esto está ganado. Mira, se ha conectado a la 1. Se vendrá para nosotros, ¿no? Pues... No lo digo, eh. Vamos a su do, Bif. Es la única manera de defender esto. Que no cojan su dos. O sea, ¿cómo se defiende esto, tío? Vamos a su do, ya está, tío. Esto se defiende intentando no morir. No, intentando pillarle dos. Si no tienen dos, no pueden hacer la línea, pues ya está. Ya. A joderle dos. Vamos, nos van a reventar igual. Hostia, aquí hay un esto flotando. Pasa por debajo, no, sí. Hostia, por aquí no se puede pasar, me cago en la puta. Sí, por ahí, por ahí, por ahí. Sí, ya, pero... La mierda, sí, tío. Ah, mira, bien. Matarse. ¡Hostia, puta! Me cago en la puta. ¿Qué estás cogiendo? No, no, no. ¿Hay alguien cogiendo? ¿Eh? Ah, pues ahora ha conectado alguien nuestro. ¡Hostia, se han matado! Sí, sí, se han matado dos. Ha sido espectacular lo que he hecho, tío. Ah, maldita, que me calla. Cae aquí uno. Ha sido espectacular lo que he hecho antes, tío. He dado una voltereta y aparecen los mismos. Vale, vamos a coger el sitio bueno. Sí, quítaselo, quítaselo. ¿Cómo es que se lo quite? Que se lo quite, coño. Quítale dos. Pero si me pone que está bloqueado. No, ya se lo has quitado. Ya se lo has quitado. Ah, vale, vale. Bueno, me voy a ir aquí al lado del helicóptero de este tomolón que hay. Me verán bien. Cuidado allí. Ah, vale, sí. Tú controla ese fondo, ¿vale? Yo lo que iba a controlar es la máquina. Pero bueno, no sé qué. Tú controla la puerta de la nave y el fondo. Que vienen todos por el mismo lado. Yo controlo el lateral este. Ahora. Toma por culo. Vale. Toma por culo. Por aquí ya no vienen, verás. Me muevo de aquí, ¿eh? Me muevo. Sí, porque te haces demasiado ahí. Coño, el aire nos ha caído aquí, tío. Eh, ya te veis. ¿Lo cojo? No, no, no. Ni veis, oye, tío. ¿Qué? Ah, mierda, güey. Yo me lo he cargado también. Da igual. Yo cargármelo me lo he cargado. Escucha, no me han visto de milagro, ¿eh? Ah, es que están pillando dos. Tranquilo, tranquilo. Saca ahí el morrino y revienta de la cabeza a alguien. Hostia, ¿dónde está? Ya, ya, ya. Vale, buena, buena. Ten cuidado que había dos, ¿eh? Había otro al fondo. Voy, ¿eh? Te ayudo, ¿eh? Te ayudo. Hasta que tú no vengas, no me muevo. Tía, 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 tía. ¿Ya? Voy a joderles dos. Vale. Tía, tengo ahora mismo un ángulo. Tengo que controlar dos zonas súper largas, tía. Están pillando, estamos pillando a M, ¿eh? Sí. Muy bien. Eh, ahí hay uno aquí. Vale. ¡Acho! Vamos a ver, tío. Si le reviento la cabeza a lo normal, es que muera. Pues tengo que pegarle un cholazo para que muera. Vamos, no me jodas, tío. Suele pasar a ver si le reviento la cabeza. Hostia, puta. He hecho, que le pego muchos tiros, ¿eh? Y M, ¿lo cogemos o no lo cogemos? Lo cogemos, lo cogemos, lo cogemos. Lo hemos caído. Sí, sí, ya está, ya está. Hay alguien campeando nos base, ¿eh? Porque sigue. Hay alguien campeando nos base, tío. Me ha pegado dos tirinos ahí, dos molones. A la todas por culo. Mira, el Rafa no ha hecho nada y el número uno. Puta. Hombre, ha cogido un punto y ha cogido M. O sea, es dios. Ya está, suficiente. Que lo vuelva a hacer. Bueno, ha empezado. Esto empezó chungo. Nada más estábamos dos. Eso es verdad, ¿eh? Y gracias a nuestra decisión de ir a por su 2, le hemos jodido bien. Hemos jodido, totalmente. Que podríamos ir otra vez, la verdad. No, ya no. Ya creo que está más regulado esto. ¿Pillas tú esta o la pillo yo? Venga, pillo yo este. No, lo voy a coger aquí atrás. Así que voy yo a nuestro 2. Ah, no, no. El tío ha tirado. Ha pasado como de la mierda. Es que se había quedado ahí pillado. No sé. Venga, vamos. Al lío. Go, go, go. Hostia, ¿se han ventilado ya uno? ¿O me aparece ahí la calavera de alguien? A mí también me aparece. Estoy aquí cubriendo. Ya te veo, ya te veo. Vale. Ya lo hemos cogido, tú. ¿Tiramos para M? Claro. Aunque me da a mí que van a venir a 2, fíjate. Vamos a pegar nada aquí a la pared. Vale. Vale. El nuestro viene por ahí por la derecha, así que... Muerto. Tiro una bomba de humo ahí, eh. Tira bomba de humo ahí, eh. Deja que saque humo. He tirado yo una en punto. Uf, uf, uf. Me han reventado casi. ¿De dónde, dónde, dónde? Me salgo, de, no sé, me salgo porque me han reventado. No sabes de dónde, ¿no? Está para el fondo, al fondo, por donde están mirando a la izquierda. No, pero ahí ya hay uno de los nuestros, tío. Ahí estaba. Voy a intentar coger M, pero vamos, me van a reventar. No, no, no vayas, tío. No, lo estoy cogiendo ya. Lo veo, lo veo. Vale, muerto. Venga, venga, cubrirme. Estoy volviendo no solo una puerta, eh. Ya, ya, estoy haciendo fuego de cobertura ahí, al bulto. Venga, venga, venga. ¿Lo pillas? Sí, sí. Vale, joder. Oh, qué buena, tío. Me he cargado a una ahí en extremis. Pues yo me he encontrado uno de frente, tío, que me iba a reventar. Y no sé cómo coño no me ha dado, tío. Te lo juro. Extremis, tío. No entiendo, tío. Madre mía. No entiendo. Vamos a su dos, a joderle dos ahora. Ah, sí, 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 sí. Venga, vamos. Go. A su dos, a bulto. Vamos a salir por aquí, tío, que después me cuesta más que salir que nada. ¿Viene detrás mía? Hay alguien que está haciendo el gilipollas por ahí. Sí, está dando los cristales. No sé, yo ya salí. No sé dónde estás tú. Yo estoy yendo por donde fuimos antes a su dos. Hasta luego, Vic. ¿Qué tal? Bien todos. Encantado, eh. Dios. Vale, hemos descubierto que mi sitio es mejor que el tuyo. Sí. ¿Sabes la que lia antes ahí? Fue impresionante. Vale, vamos a escondernos aquí, detrás del jaramago este. Y esperar hasta que pongan dos. Igual que hemos hecho antes, vamos. Ahí viene este jaramago donde estaba yo antes, pero aquí no podemos estar los dos. Nos van a reventar. No, no, no. En el momento en el que eso salimos los dos ahí a bulto. Ten cuidado el fondo, eh. Viene uno. Están pillando, están pillando, Vic. Viene uno, viene uno. Vale. Muerto. Súmate. Venga. Súmate. Uf. Le he tenido que dejar muy jodido, Vic. Muy jodido. Muy jodido. Muerto. Vale. Puto. Ahí está ese WhatsApp bueno. Sí, el WhatsApp tiene que sonar, ya lo sabéis. Vale. Spawn. Eh, eh, viene uno. Vale, vale. Vamos, Vic, que yo confío en ti. Ah, viene por el otro lado también, tío. Viene por el otro lado también, tío. Bueno, están pillando M. Están pillando M. Están rodeados. Le hemos jodido. Están rodeados, tío. Venga, uno te lo ha llevado. Uno te lo ha llevado. Uno me lo ha llevado. Que te quiten lo bailado. Y encima M lo tenemos. Es que está bajadidísimo, tío. No, no, pero está muy bien, tío. Le hemos jodido porque se han ido todos a dos. Sí, sí, sí. Están pillando dos ahora. No, no, pero les da tiempo a ellos coger dos, pero ya no nos les va a dar tiempo a coger. Rápido y sencillo. Tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Vamos! Puta maravilla. Qué buena. Qué buena, tío. Sí, señor. Por una vez. Por una vez. Táctica. Nos ha salido por una vez táctica, tío. Foto. Hostia, qué cabrón. Encima de... Foto. Tío, yo he quedado penúltimo. Con ocho muertes. No se lo cree nadie, tío. Foto. Nacho, por cierto, solamente hemos matado tú y yo, lo saben, ¿no? O sea, cinco tú y ocho yo. Suficiente. Suficiente. Increíble, tío. Qué buena.